¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda gente? ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Mis queridísimos amigos Los que siempre están acá Viéndonos, viendo nuestras locuras Nuestros consejos Nuestras revisiones Todo lo que hacemos Y también para todos los que Nos ven, verdad, por primera vez Bienvenidos Contarles pues que acá Tratamos la manera de enseñar un poco De todo, acerca del Mitsubishi Lancer y acerca También en general de Cualquier tipo de vehículo Porque hay muchas cosas generalizadas Bueno, en fin Yo tenía rato de no poder Estar grabando así muy seguido El día de ahora Por acá andamos con un poco de tiempo Y decidí hacerles Un video, verdad, para Más o menos saber Lo que estamos haciendo Y en qué ruta vamos También porque les quería contar Más que todo De que Como vieron en el video anterior Que les subí acerca de los refrigerantes De motor Ahora Bueno, ahí lo mencioné Ahora quería hablarles un poquito de eso ¿Verdad? Que Que Pues en estos próximos días Nomás pueda, verdad Nomás tenga el tiempo Para hacerlo Tengo pensado Como lo mencioné En ese video anterior Hacer el cambio ya De El radiador Y hacer cambio De El Condensador ¿Verdad? Dos cosas bien interesantes Y importantes El condensador Muy importante Para que nos funcione bien El sistema Aeroacondicionado Y el radiador Porque obviamente Verdad Ya hablamos también Un poco de eso Es vital Para el enfriamiento Del motor El radiador Que yo ando No es que esté Completamente malo Pero ya anda Fuga En las cañuelitas Entonces Es una fuga Que no es muy grande Pero ahí anda ¿Verdad? Conforme a los días Hay que volver a rellenar Y estar así Y no quiero repararlo Porque en esta Cuestión de los radiadores Reparar Es estar En el mismo juego Una y otra vez Así que Lo que yo decidí Es Mejor comprar El radiador nuevo Haciendo el esfuerzo Y Se lo vamos a cambiar Igual como El condensador Para que las dos cosas Anden nítidas De un solo Entonces Vamos a Aprovechar ¿Verdad? Para ver si logramos Hacer el video Acerca de eso ¿Verdad? Platicar un poco Acerca de lo que es El cambio del radiador Y Cómo hacer el cambio Del líquido refrigerante Cuando es Solo Una Reposición Y también Cuando es Así como lo que voy a hacer yo Un cambio total Del radiador Ya que Son dos cosas Distintas Y hay procesos Para cambiar El Líquido refrigerante No solo botar Y ya ¿Verdad? Espero En estos próximos días Que tenga tiempo Poder hacerlo Porque ya lo necesita También el vehículo También contarles De que Andaba Unos Luces LED ¿Verdad? Aquí en mis faros Delanteros En las bajas En las diurnas Pues Ya se me jodió Un poco LED Hombre El de este lado De la izquierda Entonces Como se me jodió Me tocó Volverle a poner Los amarillos Para que quedara Parejo ¿Verdad? Entonces Ya les voy a mostrar Ahí un poco De eso También Y ojalá También pueda Hacer el cambio De esos focos Porque también Me gusta Cómo se ve En foco LED Entonces Quiero volverle A poner Unos focos LED Aprovechando eso También vamos a hablar De eso Y vamos a ver Un poco De cuáles Focos LED Podemos poner Para los que quieran Poner LED Porque No todos los LED Alumbran Como se debe Algunos que son Muy Muy bajos En intensidad Hay que buscarnos Unos que Alumbren bien Entonces Bueno Ya vamos a ver Ahí Cómo le hacemos Bueno Más que todo Eso era ¿Verdad amigos? Para que ustedes Estén pendientes ¿Verdad? Lo que Estamos haciendo Ahí Toda la cosa Ahorita Vamos a seguir En los mandados Y cualquier cosa Ahí comentenme Yo siempre estoy Respondiendo Todo lo que puedo Y ayudando Todo lo que puedo A todos ustedes Así que se me cuidan Como siempre Con sus medidas De seguridad Vamos a ver Hasta el siguiente Video Ojalá sea pronto Igual les tengo Otros preparados Por ahí Con otro vehículo Así que Espero Estén por ahí Pendientes Se me cuidan Y pues aquí Seguimos nosotros Con un par De vueltecitas Más Para ver Qué pasa Adiós amigos Adiós amigos